Alberto Dávila del partido político Ciudadanos por la Libertad recordó que el gobierno de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y la Organización de Estados Americanos mantienen un memorándum de entendimiento sobre el tema de reformas electorales. Para solucionar esta crisis solo existen dos caminos, la vía cívica o el conflicto bélico. Yo creo que los nicaragüenses no estamos dispuestos a poner más muertos ni estamos dispuestos a que Nicaragua quede en la ruina total. Entonces tenemos que pensar bien y tenemos que definir bien cuáles son las prioridades del país y cómo es que queremos salir de esta crisis. Entonces el partido ha hecho una propuesta desde ya casi más de 19 meses donde hicimos a la nación en marzo del 2018 una propuesta de reforma electoral. Han habido otras iniciativas en el país, son muy buenas y yo creo que la OEA ayer después de ver el informe tan contundente y tan demoledor que dieron con toda la situación de violación de derechos humanos en Nicaragua ya está enfocada en el siguiente paso que tiene que ser. La Organización de Estados Americanos le ofrece a Daniel Ortega una salida cívica al mencionar en su informe las reformas electorales urgentes y necesarias para un proceso electoral libre, justo y transparente, donde se cuenten los votos y se respete la voluntad popular, explicó Dávila. Han habido ciertas acciones del gobierno que dejan en entredicho que quieran o que tengan voluntad política para implementar ese memorándum, pero el memorándum sigue en pie y Almagro estamos seguros que sigue manteniendo esa comunicación fluida con el gobierno y estas aristas que son propias de gobiernos totalitarios son normales en un proceso como el que estamos viviendo. Sin embargo, confiamos en que la OEA tiene el peso y el apoyo de muchas naciones en Latinoamérica para que pueda dársele la salida cívica que merece el pueblo de Nicaragua con unas elecciones ya se han adelantado en el 2021 con la reforma electoral. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.